Este es un mensaje para toda la gente de aquí de la delegación Gustavo Madero, especialmente para zona escolar, Coutepec, Barrio Bajo, Barrio Alto, La Pastora, Chalma, La Preciosa Sangre. Todos estos lugares de aquí a la gente que se les sorprenda robando, robando niños, haciendo sus pendejadas, sus mamadas aquí a la verga, no mamen, es su primera y última vez que les voy a decir, les voy a matar a toda la cocha familia, al cabrón que se les sorprenda a la verga, si me entienden, somos gente que estamos trabajando aquí y aquí vamos a estar, vamos a activar a la gente, vamos a activar al pueblo, así es que pónganse vergas, es primera y última vez que les hago este mensaje. Atentamente el canguro, la vaquita y todo el equipo que andamos aquí trabajando y el JR de aquí de zona escolar, pónganse vergas, es la última vez que les digo, ay por favor corran la voz y si no corran la voz, pues voy a correr a la verga, pónganse vergas también mi suca, porque ya le traemos a ustedes, a su familia, a los que andan ahí robando las motitos y los teléfonos también, ahí estamos viejo, atentamente al cangurito. Les vamos a partir su madre, pendejos, pónganse bien pilas. Un mensajito para un saludo, para decirles de su puta madre. Si quieren que les acabemos esto, por favor. Todos los que les llaman. Todos.